Más de 11.000 casos de controversias extrajudiciales resolvió durante el año 2014 el Instituto de Justicia Alternativa y para este 2015, en virtud de que cada vez se conquista más la credibilidad de los ciudadanos, con base en los resultados, se espera un incremento del 40% de la concurrencia de particulares en busca de solución a sus conflictos, informó el director del Instituto de Justicia Alternativa, Pedro Bernardo Carvajal. Los ciudadanos están cada vez asimilando más el esquema, es un esquema que se decía nuevo, la realidad es que estamos regresando al origen de las cosas y el origen de las cosas provoca evolucionar, estamos regresando al diálogo, estamos regresando a la forma civilizada y pacífica de solucionar controversias, eso la gente, al momento en que lo palpan, las personas lo palpan y lo replican. Ha habido una respuesta encrechendo, el año pasado lo cerramos con cerca de 11.000 asuntos y este año queremos llegar a 16.000. Además, considera viable la expansión que les permitirá ir a la par con el nuevo modelo de oralidad en la aplicación de la justicia. Oigamos de nuevo a Carvajal Maldonado. Vamos a llevar también a la par la apertura de sedes regionales con el esquema de juicio oral, la reforma penal del 2008 en el esquema de cambio de cultura en este sentido, de la oralidad y vamos con ellos en cuanto a la apertura y la implementación. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Gracias. Gracias. Gracias.